Hoy día estamos aquí en la villa, a Chis de Maipú, lanzando este programa que se llama Vacaciones Seguras. La verdad es que hoy día es el primer día hábil del año. Vamos a probarle que mucha gente tomó el feriado largo. Algunos no van a volver a su domicilio, otros están a partir del día tomando vacaciones. Por eso es que estamos partiendo esta campaña, que es una campaña educativa, que lo que busca son ciertos tips en materia de seguridad domiciliaria para que los vecinos tomen algunas precauciones básicas antes de salir de vacaciones. Algunas muy básicas, por ejemplo, es no comentar con personas extrañas su plan de vacaciones, evitar lo posible, publicar en redes sociales, Facebook, Twitter y otras que habitualmente se ocupan prácticamente el cronograma completo de sus vacaciones, tomar algunas precauciones básicas como recomendar a un vecino su casa, cosa que puedan abrirla, recoger la correspondencia, el diario, no dar señales que efectivamente esta casa está desocupada y pequeñas otras tips que tienen que ver con activaciones de alarma, que tienen que ver con vehículos que quedan estacionados, que estos quedan bien resguardados, etc. Es decir, son muy básicas las recomendaciones, pero que recuerdan a nuestros vecinos de que antes de salir de vacaciones hay que evitarse problemas posteriores. Eso es lo que estamos comenzando con esta campaña que se llama Vacaciones Seguras, que vamos a ir recorriendo distintos barrios de la comuna para que en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana y Carabineros en este verano podamos tener un verano más seguro, más tranquilo y que la gente pueda vacacionar con tranquilidad.